Muy bien, y ahora Ya entiendo ¿Quieres ser atento? ¿Todavía no se salen? Estoy Ojalá que Escuche Muy bien, ¿están listos? Vámonos Ya estoy listo Siento un ki muy poderoso No puede ser Sí, claro, andando El poder de Yanemba transformado Supera al de la forma Super Saiyajin 3 de Goku Goku y Vegeta desesperados Luchan usando la más poderosa fusión ¿Eh? ¿Qué sujeto tan extraño? ¡Yanemba! ¡Yanemba! ¿Quién ganará? La batalla de Alienza Impresionante Es la primera vez Que siento un ki tan poderoso ¡Yanemba! 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 Que gracioso es ese sujeto ¡Qué gracioso es ese sujeto! Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo ¡Vamos, ¿qué sucede? ¡Prepárate a morir! ¡Yaninpa! ¡Yaninpa! ¡Lo siento, pero esto es en serio! ¡Te mostraré mi verdadero poder! ¡Yaninpa! 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 ¡Tú eres el segundo que me hace llegar hasta este límite! ¡Te informo que el primero fue Majin Pu! ¡Yaninpa! 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 ¡Si yo no lo hago, nadie lo hará! ¡Golpe de dragón! ¡Yaninpa! ¡Yaninpa! ¡Picto brutal! ¡Haces que la pelea caiga en el planto! RENS! 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 ¡Esaura nunca! ¿Qué? ¡Tempa! Te juro que no me daré con el suelo. ¡Tempa! 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 ¡Esto es todo! ¡Eso oro nunca va! ¡Te juro que no me daré con el suelo! ¡Te juro que no me daré con el suelo! ¡Tempa! ¡La pelea apenas acaba de comenzar! ¡Si yo no lo hago, nadie lo hará! ¡Golpe del dragón! ¿Qué pasa con la fuerza que tenías hace un momento? ¡Es muy duro! ¡Tempa! ¡Es muy duro! ¡No! ¡Eres un demonio bastante fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Loges! ¡Mis ataques no le han causado ningún daño a ese infeliz! ¡No! ¿Le está dando una golpisa Kakaroto? ¿Ya se te olvida que seré yo quien te derrotara? ¿Qué estás haciendo aquí, Vegeta? No me preguntes eso, porque no lo sé. No me explico por qué mi alma regresó a mi cuerpo. Cuando me di cuenta, ya me dirigía hacia acá. Quizás esto sucedió porque Enma-sama está atrapado en su castillo. Kakaroto, te demostraré que puedo derrotar a ese sujeto. No tiene caso que me ayudes. Hace tiempo que no peleaba con algo. ¡Vegeta, no pelees! Tú no sabes cuál es el sufrimiento por el que he pasado desde que llegué al infierno. Cuando pienso en ello, soy capaz de soportar cualquier cosa. ¡Eres muy listo, Vegeta! ¡Me sorprendiste! ¡Vegeta! ¡Ese es un vehículo que tiene una fuerza increíble! ¡Te recomiendo que te pifraes! ¡Es tan fuerte que podría acabar con el universo entero! ¡Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin! ¡Maldición! ¡Esto no está funcionando! Conozco un método que sirve para derrotarlo. Usaremos la fusión. ¡Contigo, Incerco! ¡Date prisa, Vegeta! ¡Él no tiene la paciencia para esperarnos! ¡Maldición! ¡Bien! ¡Ya invadamos nuestros Kiss! ¡¿Estás listo, Vegeta?! ¡Bien! ¡Ya invadamos nuestros Kiss! ¿Estás listo, Vegeta?! ¡Ahora se le debe a sanar el chico! La pelea ha terminado Fue lo que esperaba ¡Ahora se le debe a sanar el chico! ¡Que fore! ¡Ahora se le debe a sanar el chico! ¡Ahora se le debe a sanar el chico! ¡ Playasses magnifiqueos Sobre科, dé la cual ya ha dicho ¡Vamos si게요! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.